Una mañana en la que la ilusión, la magia y la alegría se vivían por los rincones del Colegio Estelamaris. Y es que los niños y niñas de este centro han tenido una visita muy especial, la de Sus Majestades de Oriente, que han venido en sus camellos para dar la bienvenida a la Navidad. Antes de comenzar la cabalgata, Antonio nos explicaba por qué estaban todos en el patio esta mañana. Pues van a salir los camellos con los reyes magos y nos van a dar muchas chuches. Entre los niños de primaria tenían muy claro lo que iban a pedir a los reyes magos y Pepe y sus amigos nos lo han contado. Pues una pistola de la terra, un cinturón de Pokémon y unos muñecos del Maíz del Culturo. Un patinete eléctrico y la playdra. ¿Y te ha portado bien, Man? Sí. Yo el patín y juegos para hacer este edición. Ataviados de trajes navideños, los más pequeños estaban impacientes por ver a Sus Majestades de Oriente y poder saludarlos. Melchor, Gaspar y Baltasar se han acercado hasta el pesebre para saludar a San José y María y darles la enhorabuena por la llegada del niño Jesús. Y con esta felicitación tan especial, estos chicos y chicas se marchan de vacaciones hasta después de Navidad. ¡Feliz Navidad!